En la Comisión de Infancia, que existe en el Congreso, se está trabajando justamente sobre este tema. Nos ha sorprendido un poco que se trajera esta PNL a la Comisión de Sanidad. De hecho, en el Pleno ya se aprobó a instancias de Save the Children elaborar una ley para erradicar cualquier tipo de violencia contra la infancia. Esto se está trabajando en la Comisión de Infancia, como digo, y coordinándonos con la sociedad civil. Desde luego, todo lo que sea mejorar los protocolos nos parece un avance, pero teniendo en cuenta que se está trabajando un proyecto de ley, creemos que es ahí el lugar. También habría que preguntarse por qué se producen estos hechos, que además son muy frecuentes. Decía antes, creo que la señora Igea, que un caso es más que suficiente, pero es que no es un caso. Teniendo en cuenta que el maltrato infantil y la violencia contra los menores de edad es una cosa que se denuncia bastante poco, los datos que tenemos de 2015 aprovecho para repasarlos, porque me parecen escandalosos. Y además me parece escandaloso que también ahí las niñas sean las que se llevan la peor parte. Los datos de 2015 que tenemos dicen que los malos tratos en el ámbito familiar afectaron a 3.800 menores de edad, 3.800 de los cuales 2.500 eran niñas. Hubo intento de asesinato a 50 menores, de los cuales 20 murieron. Ataques sexuales de diversa índole, 3.900 menores de edad, 3.900, 3.100 eran niñas. En la cuestión de ataques sexuales también me parece muy a resaltar que de todos los delitos sexuales que se produjeron en 2015, el 48% iban dirigidos a menores de edad. También me parece muy irónico, en el sentido más trágico de la palabra irónico, que estos hechos que relata el señor Igea comenzaron el día 11 de julio y precisamente el 11 de julio fue cuando todos los partidos que estamos aquí presentes presentamos un escrito a la mesa del Congreso el 11 de julio de 2017 pidiendo que se empezara a trabajar en esta ley para erradicar la violencia contra la infancia y dábamos un plazo de 12 meses. Obviamente, para esta niña el plazo ha sido demasiado largo y para otros tantos que están esperando por ello. Entonces, tenemos muchas esperanzas puestas en los trabajos de la Comisión de Infancia que esperemos que se agilicen todo lo posible y que esto se pueda reducir si no eliminar todo lo que se pueda.